Ilustremos ahora la regla de Bayes como una condición de una probabilidad que ya sucedió a posteriori. El ejercicio lo haremos con el primero que es amarillo, dado que ya sucedió que el segundo es verde. Primero que nada veremos en donde el primero es amarillo y el segundo es verde. Recordemos que lo haremos con la prueba lógica de que el primero sea amarillo y el segundo sea verde. Esto es para cuando los dos están en esas condiciones que me lo ponga como favorable y si no como desfavorable. Tenemos que si es amarillo y es verde, entonces ponme un 1. Estos son donde están los dos, amarillo y verde. Amarillo primero, verde segundo. Y vemos que la suma son 250. Pero ahora, de estos sabemos que el segundo ya sucedió y fue verde. De estos 250, veamos cuáles de entre ellos el segundo es verde. Entonces, lo haremos con si el segundo es verde. Márcamelo como favorable y si no, como falso. Veamos cuántos de esos, para cuántos de estos. En el caso hay 500, en los que el segundo es verde. Y de esos 500, 250 son primero el amarillo y luego el verde. Entonces, nuestro resultado favorable es 250 entre que ya sucedió en un espacio reducido posterior y de 500 resultados favorables. Entonces, esta probabilidad es de 0.5. ¿Por qué no la dividimos entre los 2.500? Porque acotamos nuestro espacio muestral a los 500 en donde el segundo es verde. Entonces, nuestros resultados posibles para cuando el segundo es verde son 500 y son 250 para cuando el primero es amarillo y el segundo es verde. Veámoslo en el árbol. Entonces, estamos calculando la probabilidad de que sea amarillo dado que es verde. Y la fórmula nos dice que es amarillo y segundo verde entre la probabilidad de que sea el segundo verde. Entonces, marquemos los eventos favorables para el segundo verde. Entonces, este lo tenemos como favorable, este lo tenemos como favorable y este lo tenemos como favorable. Entonces, la probabilidad de que el segundo sea verde, la vamos a calcular con... En este evento favorable, 0.5 por 0.2. En este evento favorable, 0.2 por 0.2. Y en este evento favorable, 0.3 por 0.2. Entonces, la probabilidad de que sea verde es de 0.2. Y la probabilidad de que sea amarillo y el segundo verde es igual al punto 5 del amarillo por el punto 2 del verde. De tal forma que la probabilidad de que sea verde entre la probabilidad de que sea verde es de 0.5. Mismo que habíamos calculado utilizando la descripción del espacio muestral.